Lo pedí y no lo puedo creer, el cuartel de las feas conmigo en persona porque ustedes también los fanáticos querían que hable con todas ellas, gracias chicas Gracias por estar aquí No lo puedo creer, no lo puedo creer, es un sueño, gracias Bueno, primero, lo que vamos a ver en los capítulos No sé quién toma la palabra, pero ¿cómo evolucionó el cuartel de las feas en este 2024, 2025 y demás? ¿Quién? Bueno, los personajes ya traen 25 años, vengo a enterarse con 25, yo pensaba que eran 20 25 años de historia, obviamente, que vienen con nosotros y bueno, hay nuevas historias para cada uno de los personajes, hay nuevos retos y son maravillosos, precisamente para mí, por ejemplo, ha sido un reto Aura María porque viene con muchos problemas, muchos problemas y muchas situaciones que yo no sabía cómo encajar todo, pero bueno, todo eso ha sido maravilloso ha sido un trabajo súper bonito al lado de toda la producción Sí, los actores, nosotros como seres humanos hemos evolucionado y los personajes también han evolucionado y hay una respuesta al cambio del planeta y del mundo Lo que vimos en los capítulos que vimos, la esencia está Sí, la esencia está, pero es que uno no deja de ser lo que es O sea, yo sigo siendo luces aquí en Cafarnaún desde niña porque hay unas cosas muy puntuales que me caracterizan pero la vida y las cosas que me pasan me marcan para comportarme de una manera u otra pero eso le pasa a los personajes también Sí, conservamos la misma esencia los personajes, siempre esa unión, ese amor, ese cariño esas ganas de estar peleando con la peliteñida y están intactas Hay más, ¿no? Pero unidas, muy unidas Y con Lombardi, por favor, Lombardi nos odia Ana, quiero preguntarte sobre Betty y sobre este cambio que vimos en el avance hay un cambio la sociedad de alguna forma en la Betty original que vimos pedía que ella cambie para agradar de alguna forma siento que ella vuelve a sus raíces de alguna forma hay que ver qué es lo que sucede pero ¿cómo trabajaste ese cambio para que dentro de ese cambio la seguridad que tiene que tener Betty para tomar esa decisión la veamos como espectadores? Sí, como tú dices, hace 25 años, 20 años era como había una exigencia que, claro, a la que se sometió Betty también y yo creo que sin saberlo, ella pensaba que era por ahí la Betty ahora se cuestiona, se pregunta qué quiere, qué ha sido de su vida, si ha sido fiel a ella misma entonces lo lindo de volver a ella, más allá de lo simbólico que es el look, sus gafas es como decir, bueno, yo me reconozco, ¿no? y reencontrarse con su esencia que, o sea, nunca la ha perdido pero de pronto hizo concesiones y no ha llevado la vida que de pronto quería, ¿no? entonces, ¿por qué no preguntárselo y qué quiere hacer, no? Sí, pero hay un mensaje súper profundo, ¿no? de uno creer en uno y sos lo que sos mirando al espejo de la forma que sea me parece que ahí está bueno el mensaje de Betty Sí, eso ha sido muy lindo y pues yo siempre he sentido que Betty también fue siempre así ella es así Yo soy así No, porque ella era muy auténtica y muy fiel a sí misma y se reía y ella sabía que no se vestía bien y que era torpe y pero no lo sabía Y además se reía de eso, claro, se reía de eso y fue más la presión de, ¿no? de la fuera y todo, que tenía que encajar y corresponder y bueno, también está la historia del patito feo y también es una telenovela y también es lindo ilusionarse y pensar, ¿no? pero a mí me pareció muy interesante en este momento a la edad que tengo y que tiene Betty y decir, bueno, ¿cómo estoy hoy como mujer? ¿qué quiero? he recorrido el camino, bueno, valorar, honrar el paso del tiempo pero también ver qué sigue, ¿no? qué puedo seguir haciendo y dónde estoy eso me parece muy interesante Y en este momento que las redes son tan fuertes donde la gente trabaja tanto con esta cosa visual de montar una imagen que no corresponde generalmente a su esencia que ella, además de que antes se reía de cómo era y cómo pasaba que ahora se siente y diga, es que yo soy así y me gusto o sea, que se abrace y diga y me parece que es un mensaje muy, muy, muy clave para la gente que no hay, o sea, vas a vivir contigo toda la vida vas a estar contigo, cuídate y acéptate y quiérete porque es que los demás pasan por la vida de uno en cinco minutos vuelven y se van entonces no hay que gastar tanta energía hacia afuera sino hacia uno para poder estar, vivir en un mundo amable y que la belleza es ser verdadero, ser auténtico es algo que nos pasa a todos los seres humanos, creo yo en algún momento de la vida estamos más afuera y en algún momento de la vida vamos entendiendo que tenemos que empezar a caminar hacia nosotros para ser auténticos y ser reales y ser felices, sobre todo los años, los 25 años que han pasado las terapias, todas las terapias una pregunta muy chiquita Betty, en esta temporada dice, te amo, no te quiero te amo, no me importa qué personaje pero lo dice me gusta me gusta quiero saber qué significa la palabra fea para cada una de ustedes hoy, 2024 ay, para mí es una palabra de cariño, de amor de hecho lo que decíamos hace un rato es que cuando nos llaman feas o nosotras mismas llamamos feo a alguien es que tú sí estás muy feo pero es de cariño, es de amor es todo lo contrario precisamente sí, claro claro también puede ser o puede ser también esa manifestación que antes no era inclusiva y que ahora sí entonces es lo mismo que estamos hablando el abrazo a lo que somos sí, tiene mucho que ver digamos la palabra fea para mí es ya no se ve tanto como en la parte física sino como que ya es en la parte interna como eres tú eres fea por dentro o fea por fuera pero para nosotros digamos el cuartel cuando la gente nos dice fea nos están dando es un piropo porque siempre nos dicen fea con un tono de amor con un tono de alegría con una energía bonita entonces ya es diferente claro, para mí es algo más también sí, como algo que me hace sentir mal digamos también estoy de acuerdo con lo que dicen pero lo relaciono más que con algo estético con algo, una sensación me voy pero una palabra para definir Betty la fea cada una una palabra unión solidaridad reencontrarse felicidad gracias chicas gracias 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 el cuartel de la fea es conmigo con Javi Ponzo gracias gracias si te gusto este video dale like compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal chau 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 Gracias.